Genera Games comenzó a crear programas para teléfonos hace 13 años con resultados desiguales, pero todo cambió con la llegada de los teléfonos inteligentes. Genera Games es una empresa que se dedica al 100% al desarrollo de videojuegos para plataformas móviles, tanto smartphones como tablets, y gracias a ceñirnos y focalizarnos en esa tecnología móvil, pues hemos sido capaces de reinventarnos año tras año y de ir un poco a la par de todos esos avances tecnológicos que han tenido los diferentes dispositivos móviles. Nuestros juegos, desarrollados 100% aquí, llegan, podríamos decir perfectamente, a más de 200 millones de personas. El despegue de la empresa, que hoy emplea a 150 trabajadores, llegó tras el acuerdo con Disney para hacer un juego basado en la película de animación Frozen. Este tipo de proyectos no mueren, es un servicio, es un ciclo de vida. Tienes usuarios que a diario se conectan, y entonces tienes que mantenerlo más como si fuera una revista o un periódico en el que tienes que darle al usuario contenido continuamente. Después de Disney han llegado otras productoras como Universal, Paramount, tenemos también con DreamWorks, tenemos otros proyectos con ellos que están funcionando bastante bien. Tras consolidar la colaboración con los grandes estudios, se plantearon la posibilidad de crear sus propios videojuegos, y tras dos años de trabajo, el resultado se llama Gladiator Heroes. Queríamos un diseño artístico, un tipo de gráficos, en los que atrajera tanto a un público adulto como a niños. Entonces, si íbamos por algo muy adulto, pues rápidamente los niños no querrían jugarlo, o tendría violencia, y no queríamos ir por ese camino. Entonces decidimos hacerlo con un estilo de dibujos, como las películas de Disney o de DreamWorks. La parte del combate queríamos que fuera absolutamente diferente a todo lo que había en el mercado. Y cuando nos pusimos a diseñarlo, en vez de directamente ponernos a programar, todos aquí trabajando, lo que hicimos es hacerlo en papel y lápiz. Compramos figuritas de gladiadores, compramos dados, imprimimos el tablero de juego, y ahí empezamos a probar cómo iba a ser nuestro juego, nuestro combate. De forma paralela al trabajo con las multinacionales, Genera Games colabora con estudios y desarrolladores independientes, a los que en una primera fase ofrece apoyo económico y tecnológico, y posteriormente, en algunos casos, acoge sus instalaciones. Terminé la carrera de consultor, empecé a hacer videojuegos, porque me gustaba el tema de la programación, me gustaba el diseño, y empecé a hacer mis primeros juegos, que no daban mucho, pero empezaron a generar algo, y fue cuando ya conseguí hacer un juego medianamente bueno, que empezó a rentarme, y desde casa se puede hacer. Estamos haciendo ahora un juego también para móviles, en la que es un grupo de personas que tiene que luchar contra una megacorporación maligna. Llevamos como un año y medio desarrollándolo, y ahora estamos en Softlawn, que es una etapa en la que se prueban cosas con los usuarios finales, cogemos un mercado y lo probamos, y vamos testeando un poco el feedback de los usuarios, si les gusta más una temática u otra, si se quedan bloqueados en alguna misión, si hay fallos y demás, y una vez pasado esa etapa, pues ya podríamos decir, venga, pues ya podemos lanzarlo a nivel mundial. Es fácil, pero hay que ser constante y tener mucha paciencia. No, 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 no